¿Qué tal amigos? ¿Cómo les va? Un gusto, buenas noches, bienvenidos. Aquí comenzamos la verdad de la milanesa del día de hoy. Un día especial, un día que por primera vez voy a ser público. Que el movimiento Basta Allá, que tengo el tremendo honor de presidir, ya sea más de cuatro años, ha resuelto hace unos meses atrás, casi un año, a transformarse en un partido político. ¿Y por qué lo hacemos? Primero que nada decir que es dificilísimo hacer un partido político en nuestro país. Los impedimentos, las trabas, la cantidad de cosas que legalmente te solicita la Corte Electoral son imposibles, realmente imposibles de cumplir para cualquier ciudadano común. Imposible. Pero las hemos cumplido. Empecinadamente las hemos cumplido una a una, tenemos todo pronto. Y estamos en el tramo final, uno de los más difíciles. Reunir 1.350 firmas que avalen el pedido a la Corte Electoral. Que si bien no representa afiliarse al partido nuevo, ni quedar fichado, ni nada por el estilo, simplemente es una firma de voluntad de apoyar la idea, de apoyar la idea que exista un partido político nuevo. Y tengan la seguridad que va a ser un partido político totalmente diferente a lo que todos ustedes conocen a lo largo de la historia. Primero que nada porque será un partido político anticorrupción. Lucharemos contra ese flagelo más importante que hay en este país y que no lo quieren reconocer o lo minimizan muchísimas veces, que es la corrupción que hay política dentro de los gobiernos, dentro de los poderes, distintos poderes que hay en el Uruguay. Entonces, seremos fiscales reales. Sin duda que todos aquellos que integren el partido Basta Ya serán fiscales. Estaremos controlando de verdad para representar a la gente, nada más, así de sencillo. Ninguno de nosotros somos políticos, ninguno ha actuado en política seriamente, ni ha estado en un cargo político tampoco. Somos ciudadanos comunes y silvestres. Seguramente muchos de ustedes me conocen a mí porque soy periodista y soy el director del Bocón y he sido sumamente polémico durante muchos años. Si bien estoy liderando este movimiento y ahora este partido, lo estoy haciendo porque justamente soy el de la idea, el que la creó, el que unió a la gente, el que hizo nacer el movimiento Basta Ya con un grupo de amigos comiendo unos choricitos aquí mismo en el quincho del Bocón. ¿Por qué? Y porque queríamos decir Basta. De ahí el nombre. Basta Ya. En este momento. Basta. Basta de joda. Basta de corrupción. Basta de despilfarro. Basta de administrar mal los dineros públicos. Basta. Simplemente basta y empezar a administrar y gestionar bien los dineros públicos y controlar que esto se haga bien. Y si se hace mal vamos a ser los peores enemigos que hay. Porque vamos a actuar a favor de la gente. De la gente honesta, de la gente de trabajo, de la gente desempleada, de los jubilados, de esos jubilados que ganan tres mangos y no pueden vivir o viven indignamente o dependen de alguien que los ayude para poder llegar a fin de mes. Y eso no es digno. Eso no es digno. Y no queremos un país indigno. Un país que no le dé a la gente las posibilidades de crecimiento, de estudio. Basta de payasadas. Basta de discursos políticos. Basta de promesas incumplidas. Basta de mentiras. Basta de usar el dinero nuestro, el de los impuestos más caros del mundo, a favor de todos ustedes, los integrantes del sistema político profesional. Es así de simple. Nos cansamos y queremos sentirnos bien. ¿Por qué lo hago? A ver, ¿por qué lidero esto y lo hago? Si tengo 68 años, ya soy un veterano, estoy ubicado realmente en lo que soy. No es buscando protagonismo, no es buscando acomodarme, ni acomodar a ninguno de los que rodean. Todos los que nos rodean, todos los que he convocado, toda la estructura nacional que durante 25 años fui formalizando a través del periodismo y ahora lo usamos, en el buen sentido de la palabra, para conformar una estructura nacional de gente honesta, honesta, gente que está cansada. No importa, blanco, colorado, frente amplio, comunista, facho, lo que sea, no importa. Somos uruguayos cansados. Además, que no encontramos el que nos represente. No quisiéramos hacer un partido político, lo tuvimos que hacer. Nos obligaron a hacer. La única chance, la única salida que tenemos adelante es conformar un partido político y meternos adentro de esa mierda que es el sistema político profesional. Ninguno de nosotros está aquí, y los que vengan tampoco, para acomodarse uno personalmente. Estamos para defender el bien común, el colectivo de gente, para que haya más igualdad, para que haya menos pobreza. Todos esos versos que nos meten los polísticos antes de cada elección, es verdad, dicen lo justo, cantan la justa de verdad, cuando dicen que no van a subir los combustibles, o que, como dijo Luis, no van a subir los impuestos, no van a subir las tarifas, y los terminan subiendo. Porque no tienen más remedio. No nos podemos agarrar con ellos por mentirosos. Ellos son falsos, son ingenieros electorales que saben que tienen que mentir para que la gente los vote y gobernar. Y después disfrutar la vida. Porque hoy día, ser diputado, ser senador, ser ministro, ser presidente, es ser rico. Se te terminaron los problemas. ¿Cómo? Si cobran 14.000 pesos por día cada senador, o 12.000 pesos por día cada diputado. Es calentante. Realmente te calienta. Que gane lo mismo un senador por día de lo que ganan 300.000, 400.000 uruguayos por mes. Es indignante, de verdad. Yo quiero saber qué es lo que piensa alguien que está haciendo tareas domésticas, que es empleada doméstica, y que cobra 16.000, 17.000 pesos todos los meses, va a trabajar todos los días, tiene que hacer la tarea pesada, a veces aguantar algunas cosas, para cobrar lo mismo prácticamente que un diputado cobra en un fin de semana, o cobra un senador en un fin de semana. Y uno se pregunta por qué. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Y por qué tienen que cobrar un subsidio durante un año del 85%? A ver, vamos a terminar con los privilegios. Nosotros creamos un partido, y nos vamos a presentar en las próximas elecciones. Y va a haber un plantel de gente honesta, que quizá les falta experiencia, quizá nos conozcan mucho cómo es la cosa, pero lo que ustedes van a tener la absoluta seguridad, que ninguno, ninguno de los integrantes del partido político va hasta allá, se va a vender, se va a vender por un cargo, va a canjear por plata, va a canjear por un viaje. No, va a ir ahí, al lugar que le toque, así sea un simple edil, un simple concejal de una alcaldía, lo que podamos llegar es para empezar. Este es un puntapié inicial que vamos a dar los uruguayos honestos, de todos los extractos sociales, desde el que menos tiene al que más tiene. Y vamos a combatir la delincuencia, la delincuencia política. Vamos a plantarnos firmes adelante y le vamos a decir, basta, por acá no pasan. Y si no podemos, los denunciamos en la justicia, porque estamos dispuestos a todo. Y lo hacemos, no solo por nosotros, la satisfacción personal, sino por todos ustedes. Y como dicen normalmente, por nuestros hijos, claro que sí. Por nuestros nietos, claro que sí. Porque nuestros abuelos, que están cobrando 12, 13 mil pesos por mes, después de haber trabajado 40, 50 años para vivir como la mierda, por ello lo vamos a hacer. Y lo vamos a hacer por los 6 mil comerciantes que cerraron las puertas ahora en el último año y medio. Y que dejaron 45 mil uruguayos sin trabajo. O es solución el seguro de desempleo, que están estirando y pateando la pelota adelante. Bárbaro, bárbaro. La plata mejor invertida y menos tirada. Pero están haciendo trampas al solitario. Si no se tira durante un año el seguro de desempleo, este país era la catástrofe económica. Pero bueno, la ministra de Economía, Alfie, tan loco la vida, dicen que sigue siendo un país confiable, todos muy bien, todos bárbaros, porque ellos no se cagan de hambre, porque ellos no tienen problemas económicos, porque ellos cobran un disparate de plata. Entonces nunca van a sentir lo que siente una persona que no tiene para comer, una persona que no puede parar el alquiler y lo van a sacar del culo del lugar de donde está, o que no tiene una garantía seria para tener un lugar. O aquellos que sí tienen una garantía, pero cuando cobran el salario, la plata se les va íntegra. Íntegro el sueldo se les va en pagar el alquiler. Y después, ¿cómo hacen? ¿Cómo pagan la luz, el agua, el teléfono, la comida, la salud de los chiquilines? ¿Cómo le compramos la ropa? Ni hablar de esparcimiento, ni de una vida digna. Lo elemental no se puede cumplir. Pero bueno, para eso nos hemos creado, con la buena intención de serlo. Y no estamos desesperados, ¿eh? Mire que no estamos desesperados. Esta es la satisfacción que tenemos de habernos animado. Pero ya, el movimiento va hasta allá, prácticamente es partido político. Solo falta conseguir las firmas. Y las firmas no las vamos a conseguir pidiendo por favor que no firmen. No. Vamos a tratar de conseguir 1.350 personas que tengan la convicción de firmar. Aunque no estén en el partido. Pero digan, yo quiero que esta gente y quiero que el loco de Bonica y toda la gente que lo sigue tengan un partido político para poder participar de una elección, para poder tener gente electa en distintos lugares que los va a defender a cada uno de ustedes. Aunque no nos voten, aunque nos detesten, van a tener gente que los va a defender a ustedes. Porque estamos dispuestos a todo para decir basta. De una vez por todas. Yo no me quiero morir, no me quiero morir sin intentar ser útil a la gente. Tengan la absoluta seguridad. Mi vida ya está. Yo no necesito ni un cargo, ni una jubilación, no necesito nada. Me gané la vida honradamente toda mi vida. Toda mi vida. En todos los trabajos que hice. No estoy buscando acomodarme, ni estoy buscando entrar en política. Jamás entraría en política. Es la mierda más grande que hay entrar en política. Nosotros no vamos a entrar en política. Vamos a hacer un partido político para posicionarnos ahí adentro y decirle basta a todos los que hacen esa política de mierda que lo único que ha logrado es transformar un maravilloso país. Un país increíble como el nuestro. El mejor del mundo. Y mire que he vivido en distintas partes del mundo. Y he visitado más de 25 países del mundo y conozco. Y este país lo conozco de punta a punta porque lo sigo recorriendo al día de hoy. Y no hay mejor país que el Uruguay. No hay. Tengan la seguridad que no hay. Y que se tengan que ir los jóvenes para conseguir un puto empleo. Que tengan que romper la familia. Alejarse de sus padres. Alejarse de sus hermanos. Para poder llegar a fin de mes es realmente inaudito. Este país es maravilloso. Es rico y solo falta que terminen de robar. Que termine la corrupción. Que terminen las coimas. Que se terminen los despilfarros del dinero. Los viajes por el mundo con la plata nuestra. Las embajadas al pedo que hay que cerrar de un día para el otro. Y que nos cuestan 100 mil dólares por mes de promedio cada una. Y terminar con todo lo acomodo de repartija de cargos de asesores de personas de confianza y no sé qué. Que no son otra cosa que pagar las promesas políticas. Es eso y nada más. Si somos dos si somos tres si somos cuatro no me interesa en este momento. Me interesa decirles a ustedes que hay un grupo de uruguayos que se cansaron hombres mujeres jóvenes ancianos que se cansaron de las mentiras de los reverendos hijos de puta políticos que nos han enterrado por no gobernar como hacen como deberían hacer por despilfarrar el dinero nuestro y cagarnos en puestos para poder bancar toda la mierda que ellos generaron durante 100 años a esta parte. Gracias por todo. Nos reencontramos pronto. Que pasen bien. Chao.